...que tenemos directamente desde el municipio de Pimentel, aquí en esta provincia de Duarte, con imágenes de Pedro José Tifá. Vámonos a Pimentel. Adelante. El municipio de Pimentel, ahí está la gente. Me gusta, hay una buena fila, señor Rey. Todo el mundo aglomerado. Sí. Desde el municipio de Pimentel son imágenes de Pedro José Tifá, Liceo Salomé Ureña de Enríquez. Aunque no tiene el Enríquez ahí. Pero ya nosotros históricamente sabemos que es de Enríquez. Bueno, son elecciones municipales extraordinarias. Recuérdense que esta es la segunda convocatoria porque la primera fracasó. Así es. Y me gusta que observe una gran cantidad de personas. Sí, hay mucha gente. La participación es masiva. Sí, ahí se nota el deseo que tiene esa zona, ese sector de hacer cambios, de motivarse, de ser parte de una democracia conjunta y colectiva. Eso es importante. Que así es que se tiene que vivir. Sí, eso es importante. Entonces, señor Rey. Nosotros queremos recordarles que estamos a través del Canal 10 de Teleoperadora del Nordeste en San Francisco de Macorís, Canal 49, el Canal 310 en HD y a través de Televisión Dominicana. Gracias. Gracias.